y estamos de regreso en tomando rumbo por rumba 98.5 por acá rafa el dolores en compañía de gerlin guzmán y rocío salcedo señores wey qué pero suena eso él parece un niño con un juguete y dice no te lo puedes llevar la música si tú la puedes poner claro un cd decía fuera del aire que yo me estaba acordando de esos tiempos de la infancia cuando tú llegabas del colegio que te transportaste a ese momento cuando me levantaba temprano los sábados que chulísimo y tenemos en cabina al lian bienvenido gracias gracias por tener aquí bueno por dónde empezamos primero o sea tú acabas de ganar el festival el como se llama tú ganaste un concurso que tenía el festival de la isla de la luz que ahora nos causa la misma impresión que causó ahorita pónchalo y yo me quedé como que guau que a pero men para la gente que como que se llama el festival en inglés el 9 de marzo el 9 de marzo que ya vamos a estar nosotros cubriendo el evento y dos semanas y este niño es el ganador de este de este concurso y guau con acá esa canción que estaban escuchando se llama otro planeta sí otro planeta y así mismo se llama el álbum que justamente la canción que justamente salió hoy a las 12 de la madrugada se estrenó automáticamente el reloj marcó que era viernes buf este álbum salió entonces de dónde te inspiras tú para crear tus canciones bueno esa ok este álbum entero es de amor y desamor así que sí así que te has roto mucho el corazón puede ser pero eso no es el punto pero tú eres muy niño eso no importa no tuve que decir nada no terminé mis palabras ni siquiera pero no puede ser no tiene que ser necesariamente de pareja porque incluso hasta una amistad te puedes romper el corazón claro que sí es verdad te puede traicionar cada rato uno lo traiciona usted lo ha traicionado un año lo digo por respeto en el colegio acuérdate del amor del amor o sea son como no en eso en específico porque mi primera tres canciones fueron de como de bullying de inseguridad y esas cosas y tú viste eso sí 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 en serio y porque viejo yo era en el colegio yo era el rarito el que tenía los caballos de los colores que tener los sueños pintados ajá que tú le diste bola también linda tú colaboras colaboraste con el bullying tú eras muy travieso yo era demasiado travieso y lo soy todavía a mera estudiaste un paréntesis un paréntesis yo le he dicho a álvaro dios mío que conecte el micrófono porque él hace muy buenas intervenciones y se pierden nosotros escuchamos aquí en cabina pero el público no lo escucha mira que en qué país tú eres dominicano podríamos decir que sí pero yo nací en guatemala y vine para acá de una vez y quién es dominicano de tus padres larga historia ok net lo tienen entrenadito para que no hable de su vida personal si tú te vas cuenta la misma o lo tiene entonces háblanos de este álbum cuántas canciones tiene ok este álbum tiene 11 canciones y un intro ok son canciones de como dije de amor y desamor y viejo es muy variado o sea tiene mucho género tiene electrónica tiene pop tiene punk tiene rock tiene alternativo tiene trap tiene muchas cosas como diferente que yo he escuchado en toda como mi vida y lo puse todo en una en un disco cuáles son tus cantantes favoritos hay le robé la pregunta jerling estamos conectados que la tenía pensada de ayer y te la robaron como lo vemos emocionado yo lo dijo que él siga porque también es interesante saber quiénes son esas personas que te inspiran a crear bueno yo escuchaba mucho como plain guaneritud de chiquito mucho green day mucho vean mucho jonas brothers can rock somos contemporáneos somos contemporáneos ahora ok ahora yo estaba viendo can rock hace una semana y eso es así que tú estás de qué qué es esto viendo can rock exacto porque al principio antes tú lo veías tú estabas de que wow esto es lo mejor del mundo me gustaba claro pero ahora tú lo veis te da como un hay cosas hay cosas tan exageradas que hacen que tú te quedas como no ciertos bailes si unos bailes yo creo que ella disfrutaba o disfrutaba en mi habitación pero mira bueno esto es un paréntesis que uno muchísimas veces critica a la generación de ahora y que esos bailes y tú en ticto no mi amor y lo pero no lo hacía antes es lo mismo lo único que no estaban en ticto exacto bien entonces tú ganas este concurso cuántas personas estuvieron en el concurso eh ok en la final tuvieron siete ok pero hubo muchísimos artistas antes de llegar a esa final creo que eran cien yo me acuerdo que yo llegué a votar por algunos yo aprovecho un paréntesis y para que llegue tu relacionista público no me mande las invitaciones el mismo día porque yo no fui cuando iban a presentar a los ganadores porque me enviaron la invitación el mismo día del evento tú sabías cuando era esa función porque ustedes rentan un espacio a ti te contrataron antes no me lo mandes el mismo día porque yo tengo que coordinar un equipo para que vaya a ese lugar a grabar porque mira yo me perdí de conocerte por eso spoiler lo que pasa es que ellos tienen a otra persona invitada y con sodomen y después vamos a otro planeta vamos a hablar de esta canción que es lo que con esa canción cuando la escribiste que fue lo que te motivó a entrar a la música me decía que fue en pandemia mucha gente en pandemia como que comenzó a ser lo que realmente le gustaba bueno yo empecé a escribir música en pandemia o sea ahí fue que yo escribí un par de canciones de mis primeras canciones que yo saqué porque yo tocaba batería antes ese fue mi primer instrumento de chiquitico ahí fue que me metí a la música y después me metí a DJ productor entonces cuando yo vi como obviamente que en pandemia estaba todo cerrado y no podía ser DJ me puse a escribir mi música y de ahí para adelante todo dijiste que desde pequeño comenzaste a tocar la batería entonces tú no estudiaste música pero que en tu familia hay algunos que son músicos como tú mi tío es músico ok ok entonces lamentablemente el tiempo es corto dinos tus redes sociales por favor ok me pueden encontrar en Instagram esa es mi cámara verdad si me pueden encontrar pero limao que es el muchacho hay que mirar ahí si díselo hay que mirar hola ok me pueden encontrar en Instagram como islian con doble n al final y en todas las otras plataformas digitales como lian en mayúscula con un signo de exclamación al final vamos a pedirnos con un cachito de su canción y nos vemos el lunes por acá en Tomando el Rumbo